Tiene lombrices en la panza, tome piperagüí. Siente que su cabeza se le cae, tómese una al quehacerse. Siente que se va a vomitar como que está embarazada, échese un sal de uvas. Siente que le hormiguea las patas, póngase a caminar. Si usted siente que anda como que cae y como que no se cae, párese y vuélvese a levantar. Si siente usted que el aire le pega mucho o si siente muchos colores, Amiga, mojese y ya se refresca. Si siente usted que... Que... Ay, que otra enfermedad, hay tantas que nos ponemos. Oh my god, se me olvidó. O sea... Siente lombrices en la cola, tome piperagüí. Ay, que es eso piperagüí, ya ni se usa. Siente que su esposo le engaña. Amiga, póngase al tiro. Ay, no, tan chistosa yo. Se vale hablar sola. ¿Verdad, amiguis, que se vale hablar sola? Lupita Ríos. Ay. Ay, Lupita, que risa, no, te digo. Ay. Yo, que se siente bien murona, póngase a hacer zumbas como yo. Ay, 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 ay. Te digo. Ay, no. Si antes que los años le pesan encima Pues quítese Pues quítese Ay, 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 ay No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que sí, que no Que cayó el chaparrón ¿Va a caer el chaparrón con estos calores? No Ay, estoy sudando de venir de habladora ¿Siente que le arde en el ombligo? Póngase un pedazo de masa Ay, tan chistosas amiguis